Mientras tanto, tras la derrota ante los Estados Unidos, ahora el equipo de Panamá se alista para enfrentar el juego ante la selección nacional. El volante Marco Sánchez, titular indiscutible en la alineación de Julio César Dely Valdés, no podrá actuar por acumulación de tarjetas amarillas. Mientras, el delantero Blas Pérez aún es duda por una gastroenteritis que lo ha venido aquejando y que incluso lo dejó fuera del partido ante los Estados Unidos. Los panameños esperan sacar un resultado positivo en el estadio nacional y desde ya planifican cómo enfrentar a Costa Rica, rival al cual le tienen un gran respeto. Creo que más que nunca el partido que viene hay que ganarlo para mantenernos entre los tres primeros. Entonces, vamos a pelear, ahora toca descansar y pensar en el viaje de mañana, trabajar en la semana y llegar con muchos ánimos al partido. Tenemos un rival muy directo que es Costa Rica y del cual tenemos que ir y hacer un muy buen partido en San José y optar por los tres puntos. Sabemos que los rivales directos van a ser Honduras y Costa Rica y tenemos que ir y afrontarlos.